Bueno, bueno, bueno Chicos Parkourcito Muy difícil, eh O sea, tiene 25 votos Positivo Y ciento Ciento y pico negativo O sea, se vienen los lloros, vale O sea, se vienen los lloros con este parkour Tengo miedo, tengo miedo Encima es con el coche este que he jugado con él Una vez en mi vida Así que miedo me da, loco, no veo nada Ah, vale, cae aquí, venga, hasta luego Hasta luego En fin Me siento raro, oigo, porque estoy malito Como ya sabéis Y ahora mismo, pues Estoy jugando una carrera con fiebre Madre mía, te imaginas que empiezo aquí a delirar y a decir cosas súper raras ¡No! Vale, la... ¡Ah! Vale No preguntéis, o sea, no preguntéis cómo había ido al punto Porque literalmente no tiene sentido Impresionante, amigos Buenísima, Dani Eh, no sé si es Level Asian Parkour No sé si es un Tutti Frutti No tengo ni la más remota idea Bueno A ver, chavales Es algo simple Es darle hacia adelante Y ya está O sea, no tiene más Entonces, como nos choquemos aquí Es que son unos desgraciados Lo coloco Vale Eh... Vale No es difícil Lo que pasa es que el coche es la mierda suprema ¿Vale? O sea, eso tenéis que tenerlo claro El coche es el mojón más grande que podéis ver Madre mía Verá tú, verá tú Verá tú, acaba de empezar Acaba de empezar la... La carrera, eh Acaba de empezar la carrera, chicos Acaba de empezar Es la primera zona Es la primera zona de la carrera complicada Muy bien Y no me lo puedo pasar Fantástico Pues fantástico, oye Pero, bro Es que no tiene sentido esto, eh O sea, es que no tiene sentido Yo creo que si el coche se te hubiera tuneado Sería mucho más fácil, pero... Chicos, ¿cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago, loco? Madre mía Hay gente que se lo ha pasado ya, eh No entiendo cómo... Vale, vale 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 Al menos creo que ya sé cómo hacerlo Eh... Para no... Para coger bien el wallride Vale Eh... A ver Hoy... Hoy me tenéis que perdonar si pierdo O sea, chicos, estoy malito O sea, estoy malito Estoy malito Hoy no puedo dar lo mejor de mí Hoy, como mucho, si completo la carrera Eh... Pues fantástico, ¿sabes? Pero hoy no... No podéis pedir mucho de mí, ¿sabes? Loco, es que de verdad Es que no estoy calculando todo bien, eh La verdad Me está tocando un poquito la moral A ver, hermanito, por favor Vale, vale, vale Por favor, pero, tío Es que no puedo, eh De verdad que no puedo De verdad que lo noto De verdad que ahora mismo Es que no es lo típico Que te empiezas a pasar una zona de la carrera Y dicen Vale, me está cochando Pero al final me lo terminaré pasando No, o sea, estoy viendo esto muy lejano En plan, lo estoy viendo Como que nunca más en mi vida Me lo voy a conseguir pasar No sé por qué, chicos Pero lo estoy viendo tan difícil Que me estoy rayando Loco Pero si es que el coche Hace lo que le da la gana, hermano Se ve que da asco la carrera Sí, 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 sí A ver La carrera tampoco vamos a decir que da asco Porque el creador Hace la carrera como quiere, ¿sabes? Pero Es un poquito complicado, chicos Sí, es un poquito complicado Porque si me dijeras Que tengo que hacer El level asian este Con un coche normal Con un coche super Pues te digo, ok Pero, hermano, en el momento que tengo que hacer esto Con este mierdicoche La cosa Se complica Que hay que hacerlo todo de seguido ¿Sabes? En plan, este coche no puedes tú rectificar Tienes que hacerlo todo de seguido Porque en el momento que Ay, 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 ay Madre mía, si es que voy haciendo drift No me da tiempo A llegar arriba, tío Bueno, chicos Lagunaza, ¿eh? Carrera Ciento mil por ciento Imposible, loco Bueno Anda que yo también Anda que yo no me voy a poner Una carretta facililla O sea, estoy reventado Tengo la garganta Reventadísima Del frío que he cogido Y me pongo la carrera Más difícil del mundo, tío Pero, hermano Chicos Yo de verdad, ¿eh? Lo he hecho perfecto, chicos O sea, lo he hecho perfecto Chicos, de verdad Mejor Yo de verdad, ¿eh? Mejor Creo que no lo puedo hacer O sea, de verdad, ¿eh? Ya entre vosotros y yo Creo que mejor Vale 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 Menos mal, ¿eh? Menos mal porque me estaba rayando Bueno, espérate Verás tú, verás tú Verás tú Si esa era la primera Si la primera zona Ha sido así de difícil Verás tú las siguientes zonas Verás tú, verás tú Verás tú Oh Bueno, o sea No sé cómo lo he hecho De verdad De verdad lo juro O sea No sé cómo acabo de hacer eso Pero bueno, lo hemos hecho No, otra vez no, tío No, por favor Es que lo sabía, chicos Es que Es que soy un desgraciado ¿Cómo me puedes poner que ¿Cómo me ¿Cómo tengo que ¿Cómo quieres que haga esto Dos veces seguida, tío? Si ya uno es la muerte Madre mía, chicos Nada, esto es lo típico Y es que además Esto psicológicamente No es posible En plan Joder, loco Esto Madre mía, la carrera Madre mía, la carrera Que he puesto, chicos De verdad, eh O sea Madre mía, la carrera Que he puesto Te lo juro, eh Madre mía, la carrera Que me pongo Es que soy bobo De verdad No llego, tío Si es que no llego, chicos Vale, a ver Eso es bueno porque No tenemos que Lo siento, pero te voy a tirar, hermano Porque quiero pasarme esto rápido Porque ya el primero se lo ha pasado Y quiero darle rápido Eh, lo bueno de esto Es que sabemos que Podemos acelerar Todo lo que queramos, ¿vale? O sea, podemos acelerar Todo lo que queramos Eso es, eso es, vale Yo creo que la clave está en acelerar Todo lo que podamos Y saltar más o menos Pues eso, para intentar entrar Pero el acelerador No tenemos que soltarlo, ¿sabes? Tenemos que meterle ahí a tope Esa es Esa es Chicos No parecía que entraba No parecía que me lo ha pasado A que lo parecía A que por un momento lo ha aparecido, chicos A que por un momento, sí Sí Por un momentillo lo ha aparecido A que sí, chicos No llego, tío Y os prometo que no he dejado acelerar Parecía que sí Parecía que entraba, chicos Sí, sí Parecía que entraba El coche de los huevos Sí Parecía que entraba Sin ningún tipo de problema El desgraciado Pero, bro Es que no entiendo Por qué el tío Se espera que llegue yo Para acelerar No llego, loco Tío Estoy acelerando Al máximo Y no llego Eh What No sé qué hacer con mi fucking vida Loco Vale Vale, mani Y yo, hermano Creo que se me esperan Para pillar rebufo Pero no necesito rebufo, chavales No os preocupéis Vale, esta sí que es buena Perfecto, tío Si es que no es difícil La cosa es pillar una buena velocidad Eso es lo difícil, tío No sé por qué el coche A veces que se buguea Y no No coge una buena velocidad Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no le da al chaval? Vale Uh, que se mata Que se mata Que se mata Se ha matado Se ha matado Paco Madre mía, chicos Esa era la buena, eh Esa era la buena Lo que pasa es que soy bobo Esa era la buena Lo que pasa es que soy Medio bobito La verdad Así de claro, eh Soy medio bobo A ver, bueno Más o menos creo que le tenemos Pillado el truco No llego No llego, chicos De verdad Vaya carrera Vaya carrera Que me he puesto De verdad, eh Vaya carrera Que me he puesto Chicos Me cago en mi padre Loco Uy, uy, uy ¿Qué ha sido eso? De repente parece que estamos En Star Wars Vale No llego No, no sé que voy bien Pero no llego Voy a poner el chat De suscriptores, amigo Que tenemos aquí bastante Espansito Y no me gusta El espansito Eh Lo he dicho, chicos La clave está En pillar velocidad Porque el salto Como tal No es difícil Redirigir el coche Hacia donde tiene que ir El problema es que no llego Bueno, tío De verdad Eh Vaya carrera, chicos Vaya carrera Que he puesto De verdad Llevamos 10 minutos De carrera Y no hemos pasado La segunda zona De la carrera A ver, también te digo Que son 9 puntos de 16 Que tampoco tiene Esto mucha zona Vale, esta sí que es buena Esta sí que es buena Dime que sí, por Dios Dime que sí, por favor Vale He llegado de milagro, chicos He llegado de milagrito Del señor O sea Va, por favor No vamos a hacerlo, chicos Vamos a hacerlo Era perfecto, tío Era un salto perfecto Era un salto perfecto, chicos El problema es que No he pillado A suficiente velocidad Me diré Dani, tío Pero pilla velocidad Es que no sé Por qué hay veces Que la pilla Y veces que no Es que ese es el problema, tío Que no sé por qué Hay veces que pilla velocidad Y otras veces que no Es que no lo entiendo, tío Voy a acelerar aquí Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no lo entiendo, tío No entiendo por qué Ahora de repente He ido tan rápido Me intento hacer lo mismo Ha terminado ya el primero Bueno, de verdad Ha terminado ya el primero, chicos Ese chaval No sé Se merece No sé Es que se merece todo En la vida, la verdad Porque para pasarse esto Madre mía Ahora que voy rápido No salto bien Cuando salto bien No voy lo suficientemente rápido Al final me como el mando De la Play 4, chicos Al final me como el mando De la Play 4 De verdad os lo digo Me voy a terminar comiendo El mando de la Play 4 De verdad Vale, ya al menos Mira, chicos De verdad Ya al menos sé Cómo pillar velocidad Es un gran paso Es un gran paso Ya sé cómo pillar velocidad Vale Vale, pues parece que no lo sé muy bien Chicos Estoy sudando Toda la fiebre, tío O sea Estoy sudando O sea Me tomo un ibuprofeno Como os he dicho antes Para encontrarme bien Que ahora mismo me encuentro genial Pero estoy sudando Toda 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 la fiebre, tío Es brutal O sea Es brutal Estoy echándolo todo No me notáis así Como medio sudado Parece que estoy corriendo Un maradón Pero no estoy aquí Jugando el GTA Tranquilito, ¿sabes? Espectacular Loco De verdad, eh Quiero Me están entrando ganas de llorar Me están entrando ganas de llorar Chicos Que no, que no Esta guerra me la paso yo O sea, esta guerra me la paso yo No os rayéis Me da igual ganar O sea, esto ya es un reto personal ¿Sabe? En plan Vas a perder más kilos que en el gym Tal cual No, en serio He perdido O sea, desde que estoy malillo Con fiebre y eso He perdido un kilo, eh He perdido un kilo Sin ni al gimnasio ni nada O sea Pero más que mayor Porque estoy comiendo menos, tío Y aparte tengo el metabolismo Que se me ha cambiado Vale Tengo el metabolismo ya Que estoy acostumbrado A ir al gimnasio Entonces quemo más calorías encima Cada día, ¿sabes? Y encima estoy comiendo menos Pues he perdido un kilo, tío En cuestión de dos o tres días Madre mía, de verdad Me están entrando ganas de potar, eh O sea Os prometo que No sé Ya Y es que ¿Sabéis qué es lo que más me embajona, tío? ¿Vosotros sabéis qué es lo que Espérate, espérate ¿Sabéis qué es lo que más me embajona? Que Hay gente Que se lo ha pasado ya Sin ningún tipo de problema, tío ¿Sabes? La Se lo han pasado ya Sin ningún tipo de problema Y yo llevo aquí Medio hora pillado, ¿sabes? A ver, que sí Que estoy malito Tengo la garganta cogida Pero A ver, que eso no es excusa, ¿sabes? Eso no es excusa Ay, no me lo creo Vale, chico Madre mía Acaba de terminar el segundo Increíble Bueno, pero como digo Esto ya es un reto personal Vale He pillado punto, ¿verdad? Mira Yo no Llego Llego a caerme Sin pillar el punto de control Y ya De verdad Apago la Play O sea, de verdad Apago la Play Sí, sí Ahí habría Apagado la Play Sinceramente Os lo digo muy en serio Mira, que libre algo épico Es que el coche este El coche este De verdad, ¿eh? O sea Mi microondas Es que tú cambias el motor De este coche Por mi microondas Y corre más el coche Hijo, de verdad Vaya mierda de motor Es que corre menos Que mi bicicleta, tío A ver, que una bicicleta no corre No, una bicicleta corre Según los pedales que tú le des Pero bueno, ya me entendés Dale Es que ¿Sabéis cuál es el problema De este coche? Es que a mí no me importa Un coche que corra poco Pero este coche El problema que tiene Es que te da la sensación De que no te va a fallar Que va a tener potencia Pero al final no la tiene, tío ¿Sabes? Entonces te deja con toda la cara partida Y os prometo que hay Coches que dan esa sensación Que os pensáis que estoy loco De verdad que Que es así, tío Os lo prometo para Snoopy Vale Vale Vale, vale, vale Buena, buena, buena Vale, yo creo que esta zona Realmente Yo creo que realmente La zona más difícil Era los dos primeros puntos De control Porque si la peña Ya se ha pasado la carrera Y todo Creo que lo más complicado Era los dos primeros puntos De control Digo yo Que tampoco Me echéis mucha cuenta ¿No? Pero bueno En fin ¿Siguillo? Vale 12 puntos de 16 ¿Eh? Es que se termina realmente Bueno, a ver Se termina Dale Y los cojones Este coche seguro Seguro que Seguro que va a meter ahí Un salto como si fuera un canguro Con la potencia de un corto césped Yo creo que no va a llegar Muy lejos La verdad ¡Dale! Vale Verá, verá Verá, verá, verá Eh, no sé Vosotros lo entendéis Porque yo no O sea ¿Cómo quieres que suba eso? Si el propio coche No tiene la potencia necesaria Para subirlo O sea Explícamelo Bueno De repente ahora el coche Es un Formula 1 ¿Sabes? O sea De repente ahora el coche sube Como si subiera todos los días Por ahí, ¿sabes? Es que no tiene sentido nada En la vida ahora mismo Ay, Dios mío No me digas eso Pero luego Vale, chicos O sea Pero, pero La verdad es que soy un poquito Guarrillo Eh, chicos Os habéis dado cuenta Lo que hay que hacer, ¿no? O sea Hay que hacer el salto Más recto de la historia O sea El salto más recto De la historia O sea Tal cual, ¿eh? Es que Bro, ¿qué pasa? Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Porque además esto Iba genial Pero como siempre No tenía la suficiente potencia Voy a quemar este coche Voy a quemarlo Le voy a dar a Paquito Un mecherito Y que queme el cochecito Que lo queme Porque este coche no vale para nada Tío, de verdad, macho Eh No sé ni qué decir, chicos La verdad ahora mismo O sea No sé ni qué decir Iba genial Vale A ver si ahora No sé Vale Creo que el salto también es bueno ahora Bueno, chicos Segundos Segundo salto Cago perfecto No llego Eh No entiendo cómo tengo que hacer esto De verdad, eh O sea, me estoy rayando Ahora mismo estoy rayado No sé Ahora mismo estoy rayado Ahora mismo estoy rayado Porque he hecho dos saltos Perfecto Pero el coche no llega ¿Sabe? Entonces Esto ya no es que sea un error mío Esto ya es un error de la carrera Porque Si el coche no llega Ahora sí llega, ¿no? Ah Ahora sí Ahora sí Me diré Dani, tío Pero que has hecho diferente Para que llegue Yo qué cojones sé O sea Es que no tiene sentido la vida Ah Ah, vale, vale Uh Vale, vale, espérate No te caigas aquí, Dani Como me caiga Me mato, eh Vale Pensaba que había que hacer dos saltos seguidos Y digo Ah, vale Voy a cagarme encima En un momentito Pero no Simplemente Hay que llegar allí, chicos Y ya está Hay que llegar aquí Tranquilita Vale, vale Ya está, ya está Ya está Vale 12.16 Vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Odio llevar a alguien delante Porque al final me termina tirando Vámonos Vámonos Vale, bro Hijo Uy, qué chupacamara Uy, qué chupacamara Lleva todos los carreritos delante mí Y cada vez que llego yo pita un poquito Hmm Claros síntomas, eh, amigos Claros síntomas de chupacamariense Bueno, espérate ¿Los lloros? Los lloritos Los lloritos, chicos Sí, se vinieron, eh ¿Sí? ¿Se vinieron? Se vinieron Se vinieron Se vinieron Ay, si es que Si es que tenía toda la pinta Si es que tenía toda la pinta, chicos Se vinieron los lloritos Ay, vale 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 Por favor, no No te mate nada, ¿no? En plan No te imaginas que me llego a matar Como me he matado aquí en la subida esta Pero antes En plan Cuando me pasé el salto Ese del tubo Habría potado, la verdad Vale Ok 14.16 Se termina, eh Ojo, espérate Que hay aquí un montón de Bueno Miedo me da esto, eh ¿Por qué tanta gente aquí pillada, tío? Vale, chicos Si hay tantísima gente aquí pillada Mal rollo, eh Mal rollito, chicos Mal rollito Si hay tantísima gente aquí pillada La verdad Verás tú, verás tú Lo que nos vamos a encontrar por aquí Vale Vale Vale, buenísima Pero ¿Esto puedo atravesarlo yo? Ah, vale Que tengo que entrar Jope Jope Complicado, eh O sea Madre mía que si es complicado, primo Vale, esto no es difícil Es que aquí no hay ningún punto de control Tienes que hacer todo esto Vale, buena, buena, buena Tienes que hacer todo esto de seguido, tío Vale 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 Eh 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 Chicos Me cago en todo Vale, o sea Me cago en todo Verás tú Verás tú esto Es la típica Esta es la típica zona Que no es muy difícil Tiene una dificultad así Bueno Pero te ponen 20.000 cosas Con dificultades Bueno Y al final Terminas palmando en alguna ¿Sabes? Y como no hay punto de control Para poder ir avanzando poquito a poco Pues al final terminas revitiendo todo De una y otra vez Pero claro Tranquilo Porque yo soy un mega pro Y nos vamos a pasar esto Ya de ya Por favor Vale Parecía que me mataba, eh Ahí otra vez Vale Vale Hay que meterle aquí Fuerte, tío Bien Bien Buenísima Ahí me la ha jugado, eh Ahí me la ha jugado Ahí me la ha jugado Pero telita Vale Ya está, ¿no? Yo creo que aquí ya será el punto de control Sí, sí, sí Ya está aquí, chicos Ya está aquí Ya está aquí el puntito de control Ya está aquí el puntito de control Menos mal Menos mal Eh Vale 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 Me tengo que subir a la chatarra Vale Ya es un punto de control más Y ya después la meta, eh Al final me voy a lograr pasar la carrera Imposible Como debe ser Vamos Vale 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 Bueno, esto de momento sin ningún tipo de problema, eh Vale Tío ¡Ay! Casi lo salvo, tío Nah, es que ahí hay que darle con... Con ímpetu, ¿sabes? En plan Lo peor que puedes hacer aquí en el salto este es cagarte, tío Porque parece que te vas a caer para el otro lado Pero en verdad hay que darle fuerte ¿Por qué no te caes? ¿Has visto? Hay que darle bien fuertecito El problema es como te quedes corto Porque si te quedas corto Entonces cuando te caes, pero para atrás, ¿sabes? Entonces hay que darle con ímpetu, amigos Hay que darle con gracia A ver, no con tanta gracia Que al final llego a otro planeta, ¿sabes? Loco ¿Qué pasa? Vale 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 Eh... Vale, el punto está ahí arriba Y hay mucha gente pillada ahí Y no sé exactamente por qué, eh Vale Vale, tenemos el punto Vamos a esperar a que esta gente vaya Vale, es como una escalera Y tienes que pillar ahí un turbo A ver, es que claro, tengo el tío hasta... Ah, vale Ah, pero se ha tirado Ahí estamos Bueno, chicos Oye, al final Cuarta posición, creo, ¿no? No pongáis vasos de agua Que esta carrera no me la he bebido como un vaso de agua, eh Me ha costado la misma... Mira, hay gente en el principio todavía En el primer punto de control Flipa, eh Cuarta posición finalmente, eh 24 minutitos Y yo, de verdad, el primero en 10 minutos Ese chaval, eh... No sé, qué tipo de sustancia ha desayunado, tío En plan, no sé Yo creo que en vez de beberse el colacao Se la ha inyectado en venas, ¿sabes? Espectacular, de verdad Espectacular Jeje Espectacular 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 Espectacular